Seguramente has visto este tipo de controlitos en los puestos de electrónica de tu ciudad, pero ¿te has preguntado cómo funciona? Aquí te explico rápidamente. Dentro de él hay un circuito que hace todo esto, así que al abrirlo con una palanca podremos ver lo que nos interesa. Este es un circuito muy básico y compacto, consta de dos push buttons o pulsadores, un resistor, un LED, un cristal de 24 MHz como oscilador y un switch de encendido. Además del integrado que hace PP0K237-28A2, DJL, una marca china de circuitos integrados Bluetooth, al parecer en internet no hay ninguna información acerca de este integrado, y para lo que puede servir es para transferir una muy baja cantidad de datos por Bluetooth, es decir, nada de música. El diseño de la PCB de la antena ya cambió y ahora viene de esta forma que está estañada con soldadura y libre de máscara de componentes. Al energizar este integrado junto con el oscilador, empezará a funcionar a determinada frecuencia, que enviará datos cada que presiones un botón por medio de la antena al dispositivo emparejado. Así es como algo tan económico puede funcionar en el mundo real de forma remota.